¿Me ayudas? Aquí estoy, abogado, aquí estoy, aquí estoy. Frickson. Por ahí está Paredes también, cerca de usted. Un partido impactante, trató de sacarle a usted todo lo que pudo a Falcao, se logró en el anticipo. Bueno, por ahí, con la bronca de que no pudimos ganar este partido. Siento que muchos pasajes fuimos mejor que Colombia. Pero bueno, estos de marcar goles, ellos tuvieron una oportunidad, la aprovecharon. Lastimosamente nos quedamos con un hombre menos muy temprano. Pero bueno, ahora a pensar en Bolivia. ¿Encontrolaron bien a Falcao Gutiérrez? Sí, sí, es un buen trabajo defensivo, como te decía. Creo que por ahí un descuido ahí, nos costó que hagamos con un hombre menos. Pero bueno, como te decía anteriormente, hay que pensar en Bolivia, porque estamos vivos todavía. Muchas gracias. Estamos vivos todavía, dice Frickson Grasso. Otro de los grandes héroes de este partido es, indiscutiblemente, el portero. El portero. Atente, atente, Cameraman, avivándose. Avivándose. Hormiga, se cumplió, se cumplió Hormiga. No, sí, creo que fue importante. Creo que dejamos todo en la cancha. Lastimosamente no se dio y bueno, quedamos otro partido. Más allá de lo que la gente esperaba de usted, ¿eh? Volvió a su nivel. No, sí, creo que eso es lo importante. En lo personal, estoy contento. Creo que corrí hasta la última pelota. Lastimosamente no se puede armar, pero bueno, hay que seguir adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Hormiga. Por ahí lo vea a Vanguera. Vanguera fue otra de las grandes figuras de este partido. Y vamos a conversar con el portero de la selección de Ecuador. Vanguera. Aquí lo tenemos. Conversando. A ver si ponemos mi trófono. Por favor, nos ayuda. A pensar en Bolivia. Sí, sí, a pensar en Bolivia. Aún nada está dicho, bueno. Y ahora hay que levantar cabeza. Lo fusilaron a usted, remates de todos lados, de todos los colores y con violencia y con colocación. No, sí, por ahí. El objetivo era mantener el cero, pero bueno, lastimosamente no se pudo. ¿Bien el juez? No, no, tranquilo, todo bien, igual. Él hizo tu trabajo, bueno, ahora toca pensar en lo que es en la paz. ¿Cuál fue el tiro más peligroso? Bueno, todo, todo por ahí, yo creo que teníamos que estar concentrados, pero bueno. Ahora ya pensar en lo que se viene, que levanta cabeza, no hay tiempo para atarse la menta. A nosotros es injusto este esforo. Bueno, por ahí nos merecíamos mejor suerte, pero bueno. Lastimosamente, bueno, no se pudo. Gracias.